En línea Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados nacionales de la coalición cívica. Juan Manuel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Usted no acompaña, está en contra del veto. Sí, la coalición cívica va a insistir con la sanción de la ley de hace pocas semanas para que se actualice tanto el gasto operativo de las universidades como los salarios de los docentes y por supuesto estamos de acuerdo con que se auditan las universidades. Nosotros en su momento incluso hemos denunciado acuerdos del gobierno de Cristina con universidades, con convenios. Hemos pedido la intervención de una universidad del Chaco Austral en su momento por caso de corrupción. No le tenemos miedo ni a la auditoría ni a la transparencia, pero creemos que no es incompatible auditar y recomponer los salarios de los docentes. Ahora, ¿esa recomposición no se discute en el presupuesto nacional que comenzó justamente de discusión ayer? Ayer estuvimos justamente hablando de derechos de jubilados. Por eso, ¿para qué una ley especial? ¿Por qué una ley especial? Porque este año no hubo presupuesto. El año pasado, cuando estaba ya el balotage, Sergio Massa y Javier Milei acordaron no tratar el presupuesto, se prorrogó el del año pasado con la arbitrariedad que le da el gobierno de poder, digamos, reasignar con esta inflación que hubo, las partidas como les parezca. Y en esos casos, justamente en universidades, el ajuste que hizo el gobierno fue por encima del promedio del ajuste general del país. Entonces, los salarios de los docentes estaban más retrasados que el salario, por ejemplo, del común de los estatales. No es que queremos privilegiar a los docentes universitarios, no sé, como por ahí un sector del radicalismo puede querer hacerlo, en la UBA, que a veces pedían plata solo por esa universidad, porque tienen una cuestión particular con eso. Nosotros creemos que todas las universidades nacionales recompongan su salario como más o menos lo han recompuesto el resto de los estatales. Nos parece justo, nos parece que la universidad pública es la aspiración para ascender socialmente cualquier argentino que se esfuerza. Yo sé que no llegan todos los argentinos a la universidad pública, pero muchos de los que llegan lo hacen trabajando mientras estudian, con un esfuerzo enorme, y es la posibilidad de acceder a una mejor vida y la que nos iguala a muchos de los argentinos. Porque ahí se conviven todas las clases sociales, y creo que es algo muy bueno que tenemos, que en todo caso tenemos que, insisto, auditar más, reformar carreras, mirar cuántas universidades hay y cómo las redistribuimos. Pero Milley lo ha dicho muchas veces fuera del país y adentro, dice yo soy el topo o el roedor que va a destruir el Estado. Me parece que la utopía de Milley es que no existan algunas cuestiones públicas. Y muchos de nosotros creemos que existan, pero de mejor calidad. Ok. Escuchó recién a Ritondo, ¿no? Parece que el gobierno tiene el número necesario como para insistir con el veto. Sí, está bien, a ver, está muy parejo, no sabemos exactamente, hay partidos provinciales que todavía no han definido su situación. Nosotros esperamos tenerlo, no vamos a hacer una tragedia de esto si no lo tenemos, y vamos a intentar en el presupuesto, como le decíamos ayer al Secretario de Hacienda... Claro, eso se discute en el presupuesto, claro, tal cual. Recomponer jubilados, recomponer universidades, recomponer todo lo que haya que recomponer y hacer un trabajo muy serio, donde también vamos a buscar algunos privilegios que el presidente Milley no toque. Juan Manuel, gracias, un abrazo muy grande. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.